En la descripción de este video dejaré un link que nos permitirá descargar Filmora. Una vez abierto, nos va a aparecer una pantalla, le vamos a dar en el botón descargar. Esto nos abrirá una nueva ventana que nos dirá que no se puede analizar el archivo en busca de virus. Le vamos a poner en descargar de todas formas. La descarga comenzará y esperemos hasta que termine. Una vez que la descarga haya terminado, vamos a la parte inferior en este icono, le damos clic y le ponemos en mostrar en carpeta. Nos llevará a la dirección del archivo. Yo voy a coger y cortar este archivo y pegarlo en mi escritorio para mayor facilidad. Me dirijo hacia el escritorio y con clic derecho le doy en pegar. Y en este es el archivo RAR que contiene Filmora. Le voy a dar clic derecho y extraer aquí. Se descomprimirá el archivo y me saldrá una nueva carpeta que se llama Filmo 2020. Y en esta carpeta le voy a dar doble clic para abrirla. En esta veo que me contiene el archivo del instalador y el CRA. En el archivo de instalador, que es este, le voy a dar clic derecho y en ejecutar como administrador. Si me aparece una pantalla, le doy que sí. Quiero instalar esta aplicación. En esta pantalla voy a elegir el idioma, de preferencia español. Le doy en aceptar. En esta pantalla es de términos y condiciones. Aceptamos y le damos en siguiente. Igualmente en esta pantalla vamos a dejar la ruta de instalación por defecto y le damos en siguiente. La instalación comenzará. La instalación tomará unos cuantos minutos. Vamos a esperar a que la instalación termine. Bien, ya casi termina. Cuando haya terminado nos va a abrir una nueva ventana en el navegador, diciéndonos que se ha instalado con éxito Filmora. Vamos a cerrar esta ventana. Bien, en esta parte le vamos a poner que no queremos inviar datos. Y le damos en siguiente. La aplicación se abrirá automáticamente. Ya está instalada la aplicación, pero nos falta el proceso de cargar. Vamos a esperar que se abra y la vamos a cerrar. Bien, nos dirigimos de nuevo a la carpeta que nos hemos descargado. Y nos vamos a la carpeta que dice Crea. Vamos a copiar estos dos archivos. Clic derecho y copiar. Y nos vamos a ir al escritorio. Justo en este icono que dice Filmora. Le vamos a dar clic derecho a este icono de acá. Y vamos a escoger la opción que dice abrir la ubicación del archivo. Esta es la ubicación del archivo. Le damos clic derecho y pegar. Esto pegará los dos archivos copiados y ya estaría nuestro programa todo listo. Cerramos esta ventana de acá. Ahora vamos a darle doble clic en este icono para abrir la aplicación de Filmora. Bien, ahí se nos empezará a abrir Filmora. Cuando se abre por primera vez, nos va a aparecer esta pantalla de aquí, donde nos da la opción para crear un nuevo proyecto. En esta parte donde nos dice seleccione la relación de aspecto, siempre vamos a escoger la de 16 a 9. La primera opción. Una vez listo, le vamos a dar en el botón de crear nuevo proyecto. Se nos abrirá esta ventana de acá, donde podremos actualizar el programa. Yo le voy a dar que más tarde. Bien, en esta parte de acá nos da un breve tutorial de cómo utilizar Filmora. Podemos revisarlo a detalle si quisiéramos. Por ejemplo, la de agregar un título al proyecto, en el cual se muestra un video explicando cómo hacerlo. Si le damos aquí en siguiente, en continuar. Por ejemplo, tenemos una vista previa de nuestro video. Agregar transiciones. Agregar música. Y ese sería el breve tutorial de Filmora. Nuestro programa ya estaría instalado.